¿Qué onda Perris? Nuevo video de Dramos de la Dokkan Battle. En este video vamos a hablar de un bug o glitch que muchos jugadores durante la semana pasada estuvieron comentando por Twitter y que estuvieron hablando que al parecer se descubrió sobre el Goku Super Saiyan God del Saiyan Day. Ahora en este video voy a desmistificar algunas cosas y explicarlo al detalle porque en realidad no es un bug, es una feature. Es algo que está en el funcionamiento del Dokkan, no desde hace poco, sino desde hace muchos años y llamó la atención de los jugadores recién ahora con la salida de un Giant Form que terminó siendo tope del juego en la versión global en la japonesa en diciembre y que sigue siendo una unidad muy usada y es Picoro LR. Requeríamos esta unidad para darnos cuenta de cómo funciona, pero en este video les voy a explicar cómo funciona el bug o glitch o mejor dicho mecánica del Save State. Ok, les voy a explicar cómo funciona la mecánica del Save State y recuerden, esto es un nombre temporal. Voy a hacer una pausa acá, estamos en el turno 7 de esta pelea, es de la Red Zone contra Cell Max, no es el evento, es el Max clásico, entonces estamos en turno 7. Tengo en rotación a mi Goku Super Saiyan contra el Saiyan Day que ya lanzó suficiente superataques, lanzó 4 o más, por lo tanto puedo hacer la Actis Kill y transformarlo en Super Saiyan. También otra cosa hay que recordar es que cuando juntamos 6 Orbes, es específico de juntar 6 Orbes o más con Goku God, tenemos Guardia Activa asegurada y lanzamos un segundo Super y eso es muy importante en este Save State que les voy a mostrar. Primero que nada me toca asegurar de juntar las Orbes, ponemos a los bots en Snot 1, agarramos 6 Orbes con el Goku God, pero en vez de seguir la pelea y atacar, vamos a hacer el Actis Kill de Piccolo y pasar al Saiyan Form. Ahora, para los que no saben cómo funcionan los Saiyan Form, es una habilidad fuera de turno, es decir, este turno en realidad de Saiyan Form no está existiendo, no está siendo contado dentro del juego. Es así como funcionan todos los Saiyan Form del juego y los Rage Mode, como por ejemplo el de Goku en Amec, funcionan de la misma manera. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en esta pelea específica de la Red Zone contra Cell Max, Cell Max tiene la habilidad de cambiar Typing todos los turnos, lo que significa que nos va a cancelar la Saiyan Form después de un turno. Es otra mecánica del Dokkan que básicamente fuerza que si el enemigo por alguna razón cambió de estado o cambió de forma, eso hace que todo lo que sea Saiyan Form y Rage Form se cancelen y se nulifiquen en ese mismo turno. Si bien en realidad no nos importaría en líneas generales, es importante para poder reproducir esta habilidad. Los únicos personajes que recuerdo que tienen el cambio de Typing en este momento en la global son Cell Max de la Red Zone y Hell es diosa del Universo 2. Ahora, como cambio de Typing Cell pasa a ser Int, vemos acá, nos canceló la Saiyan Form, es decir, volvimos a cero, pero seguimos en el turno 7, lo cual es importante porque como estamos en el turno 7, significa que no nos movimos, tuvimos un reseteo de turno. Vamos al Acti Kill de Goku en Super Saiyan, hacemos un muy buen daño y ahora el Goku en Super Saiyan lo vamos a poner en slot 1. Esto también es importante, vamos a mostrar lo siguiente, Goku antes de atacar tiene 70% de chance de evasión estando en Super Saiyan, pero recuerden, no tiene guardia ni ataques adicionales asegurados y tiene 50% de chance de super y obviamente tenemos después el Heating Potential. El primer ataque lo esquivamos que era un super, vamos a recibir daño y como ven ahí recibimos 24 de daño, lo cual por ahí para algunos no sería muy representativo porque tenemos ventaja de tipo y 400 cada defensa, pero la flecha hacia abajo indica de que tenemos guardia. ¿Qué está pasando acá? Efectivamente Goku Super Saiyan se acaba de transferir a sí mismo la habilidad que tenía en estado God, es decir, conservó la guardia. Ahora esta guardia va a durar solamente este turno, pero ahora les voy a pasar a explicar cómo es que esta habilidad tan rota de una transformación se pasó a la otra. Ok, vamos a repasar un poquito qué fue lo que acaba de pasar. Básicamente nuestra rotación sería muy similar a esta, con la única excepción de que los blues no estaban transformados, serían siendo Super Saiyan Gods, lo cual francamente no nos importa. Pusimos a Goku God en slot 2, esto es totalmente indistinto porque Goku God siempre en cualquier slot del juego tiene la chance de ganar guardia por 6 orbes obtenidas. Entonces lo que hicimos fue juntamos las orbes con los bots, juntamos 6 orbes con Goku God y nos aseguramos de tener guardia, por lo tanto teníamos 2 de 3 personajes con su turno completado, es decir, ya agarraron las orbes, ya están ubicados en slot, ya están listos para pelear y no podemos modificar nada, con la excepción de Picoro, con el cual usamos su Acti Skill. Su Acti Skill lo que hizo efectivamente es convertirse en Giant Form y con eso tuvimos una habilidad fantasma, que es una habilidad que está por fuera de turno y nos permitió resetear dicho turno. Entonces en definitiva lo que pasó es que teníamos 2 unidades completamente listas para pelear, ya habían juntado sus orbes, ya habían definido sus pasivas, ya habían definido su daño, su defensa y todo lo que podían hacer por sí solos, mientras que el Giant Form de Picoro resetea absolutamente todo. Ahora, esta habilidad, que para mí es una buena forma de llamarlo Save State, porque literalmente guarda el estado de unidades que ya se hayan preparado antes, es una habilidad super rota y es una mecánica que existe desde hace millones de años, porque las LRs del quinto aniversario también lo podían hacer, en una menor medida no tan roto como lo que puede hacer un Giant Form en un Rage Mode, pero en definitiva nos permite trasladar habilidades. No todas, y es ahí donde voy a pedir la ayuda a esta comunidad, que si encuentran alguna otra habilidad que puedan transferir de una unidad a otra, me lo dejan en los comentarios de este video, porque está super interesante, hay muchísimas unidades para revisar, tenemos un juego de más de 8 años en la japonesa y casi 8 años en la global, son muchas unidades, pero en definitiva los invito a que me traigan sus propias pruebas, sus primeros testeos, y si descubran alguna unidad con Save State, me lo dejen en los comentarios. Para quienes pueden forzar el Save State, unidades con Anti-Skill que pasen fuera de turno, es decir, Giant Forms y Rage Mode van a ser los principales, porque estas habilidades lo que hacen es resetear el turno, cuando se termina el Giant Forms o cuando se termina el Rage Mode, nos dejan volver a empezar el turno, reubicar el orden de nuestras unidades, volver a agarrar las orbes de Ki, elegir los slots, nos permiten literalmente volver a hacer todas las cosas que estábamos por hacer en el turno una vez más, es decir, nos da otra opción de poder elegir qué hacer con cada unidad, si las queremos cambiar de slots, etc. Y esto es importante porque como el Giant Forms y los Rage Mode son fuera de turno, este tipo de cosas nos permiten resetear a cualquiera de estos personajes. Ahora, ¿qué unidades va a afectar el Save State? Básicamente dos tipos de unidades. Unidades con pasivas por orbes obtenidas, como por ejemplo el Boku Gold, que básicamente dice, cuando juntas esas orbes de Ki o más, activa guardia, todas las unidades que tengan ese tipo de habilidades lo van a tener, pero sepan de que no es el 100% de la habilidad. Y de vuelta, acá es donde los invito a testear, porque no todas las unidades que tengan pasivas por orbes obtenidas, por ejemplo los Nukers, no se llevan esa parte de Nuker. Es decir, si con un Nuker agarramos 20 Feras de Ki y hacemos un Giant Form, cuando se termina el Giant Form, el Nuker no va a tener acumulado el daño y defensa que se haya dado por los de Ki. O sea, eso se resetea. O sea, que de alguna manera los creadores de este juego, Akatsuki, están conscientes de esta habilidad. Y con ciertas habilidades funciona y con ciertas otras no. Y es ahí donde realmente no estoy del todo seguro porque algunas se trasladan y otras no, pero sabemos de que la guardia como tal sí se traslada. Y considero que debe ser algo intrínseco a cómo funciona la guardia. El segundo tipo de unidades que van a ser afectadas por el Save State son unidades con pasivas de slot específico. Por ejemplo, Super Janemba LR es un personaje que si está en slot 1 o slot 2 tiene guardia. Por lo tanto, si a Janemba LR lo dejamos en slot 1 o slot 2 y agarramos Orbes de Ki, el personaje ya está confirmado que debería tener guardia en ese turno. En el slot 3 activamos un Giant Form como por ejemplo el del Vegeta Explorador en el equipo de Kula LR. Terminamos el Giant Form y volvemos a ubicar a Janemba en slot 3 donde no debería tener guardia. Y Super Janemba LR va a tener guardia por el Save State que hicimos en el reseteo del turno anterior donde lo habíamos ubicado en slot 1 o slot 2. Es decir, lo cambiamos en slot 3 y sostiene la guardia lo cual está súper roto. Ahora el último caso es el caso de los LR del quinto aniversario, Gogeta y Vegito. Estos personajes en sí no tienen el mismo Save State que tiene un Giant Form o que tiene un Rage Mode, sino que tienen algo similar y que se afecta a ellos mismos, no afectan a otras unidades. Verán, cuando se convierten en blue estos personajes estando en slot 3 van a tener chance de lanzar un super ataque adicional asegurado y también va a tener chance de evasión. Si usamos el Acti Skill de cada uno de estos personajes, es decir los ataques finales de los blues en slot 3, el juego hace un Save State para ellos mismos. Lo que significa es que guarda sus habilidades de pasiva como si hubiesen estado en slot 3 y ahora los podemos trasladar a slot 1 o slot 2 y sostienen su parte de pasiva de slot 3. Es decir, los personajes van a tener evasión, van a tener una adicional asegurado y encima se les suma lo que tengan por slot 1 o slot 2. Es decir, otro ataque adicional en el caso de Vegito o super efectivos en el caso de Gogeta o críticos. Son cosas muy pero muy rotas, pero les aclaro que al resto de las unidades, es decir, si por ejemplo en el mismo equipo teníamos a Okubod en slot 2 y activamos, juntamos sus orbes, eso no nos va a permitir que Okubod pueda ser traducido a otro slot, ni tampoco hacer el Acti Skill de Okubod porque ya agarramos las orbes y por lo tanto ya definimos lo que vamos a hacer con ese personaje en ese turno y los Acti Skill de Vegito y de Gogeta no resetean el turno. Y es por eso que es un Save State que aplica solamente a ellos mismos y por eso mucha gente siempre dice, si tiene el Acti Skill de los Blues del quinto aniversario para usarlo, tienen que activarlo sí o sí en el tercer slot y luego de ahí sí lo pone slot 1 o 2, el personaje va a tener evasión, va a tener una adicional, están super pero super rotos en ese turno y probablemente sean los que más daño hagan con tengan esa en el octavo aniversario. Bien, y eso es todo lo que les tengo para contar por hoy. Hoy, básicamente el Save State es una habilidad que está hardcodeada en el juego, no es un bug, no es un error, no es algo bañable, quédense tranquilos. Es así como funciona y me parece que mucha gente lo estaba confundiendo con un bug hasta que luego de hacer un par de pruebas nos dimos cuenta de que la habilidad es exactamente lo mismo que hacían las LRs del quinto aniversario, a lo que nunca se modificó, los personajes recibieron esa en la versión japonesa y se sigue utilizando y está pensado para poder aprovecharlo de hecho. Ahora, la situación hoy en día es que es muy complicado hacerlo, principalmente porque necesitas un Giant Form que termine el turno y que llegue al mismo turno donde estábamos. Es decir, que si se termina el Giant Form o se termina el Rage Mode, que nos aseguremos de que termine con las mismas unidades con las que empezamos el turno. No puede terminar en el turno siguiente, donde no está el personaje con el que juntamos las orbes, en este caso el Goku God, porque en dicho caso cuando Goku God vuelve a aparecer, no es que tenemos el Save State. Es decir, si pasamos los turnos, él pierde esas orbes obtenidas, obviamente. Funciona solo por ese turno, por lo tanto el Acti Skill del Giant Form o del Rage tiene que terminar, ya sea en un turno, en dos o en tres, siempre pero siempre en la unidad o en las unidades, mejor dicho, en el mismo turno en el que comenzó. O sea, en el mismo turno 7 en este caso, en el ejemplo que vimos en este video. Está super roto porque nos permite hacer que personajes como Goku Super Saiyan, una vez que se transforma, tenga guardia cuando en realidad el personaje no debería y nos vuelve una unidad hiper rota, que tiene guardia, que tiene adicionales, que tiene un Acti Skill super roto, que tiene 70% de chance de evasión asegurada o pre-super. Está muy pero muy bueno. Los invito de vuelta a que me dejen en los comentarios qué opinan de esta habilidad, si la han utilizado, si les ha pasado por accidente incluso, o si se encuentran con alguna nueva unidad que lo pueda utilizar a futuro. Obviamente me lo dejan también en los comentarios. Eso va a ser todo por el video de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, like, comentario, suscribiros a mayor un montón. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Ja, ne.